Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te digan Si todo es mentira, piensa en nuestro amor Que no ves como son las cosas Quieren separarnos No debes creer nuestro amor Juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo Desde el día en que te miré me enamoré Mi cariño y mi corazón Te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo, mi felicidad Deja ya de creer las cosas Que solo lastiman tu corazón Nuestro amor Juntos para siempre Juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo 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 Tres tú y yo Entre tú y yo Gracias.